Hola amigos suscriptores y suscriptoras que nos acompañan en este bonito video quiero darles la bienvenida a todos a mi casa de Mariela y yo, Genesis quiero decirles que sean muy bienvenidos, a continuación pues yo voy a mostrarles un poco pues de lo que hago cuando pues no estamos trabajando, no estamos grabando quiero decirles que sean muy bienvenidos todos, gracias por estarnos apoyando pues les agradezco mucho por estar viendo allí nuestro video y pues que podemos hacer ahora pues tantas cosas que uno hace va, pero pues en esta ocasión vamos a mostrarles allí pues algo que acostumbramos a hacer nosotros los salvadoreños de pequeños, bueno los que vivimos en zonas rurales así como acá nosotros, siempre acostumbramos a ir de pesca y eso es algo que hemos hecho desde muy pequeños, así es de que en esta ocasión vamos a prepararnos allí para irnos a pescar, yo voy a mostrarles allí mi recorrido y como hacer para pescar de de las tantas formas que hay para pescar vamos a mostrar una forma que es con anzuelo, así es de que acompáñenme y sean parte ustedes de esta bonita aventura que vamos a, voy a mostrarles ahora lo que es pues lo que yo hago pues cuando, cuando no andamos grabando así series con todos los muchachos pues me dedico a una de estas cosas, pues Mariela está acá con Genesis, Genesis está viendo su caricatura ahí, algo que le gusta bastante, pues entonces vamos a prepararnos y vamos a ir al río, pues está un poco cerca así es de que le invito a que me acompañe y vamos a llevar agua, aquí está lista, vamos a llevar el agua, el bolsón, aquí el anzuelo vamos a regresar un poco luego, pues tengo planes ahí de mostrarles otra cosa pues de las que yo siempre hago pues aquí en mi casa tengo planes de mostrarles ahí otras cosas que no se las digo porque va a dejar de ser sorpresa aquí está Genesis, anda tomando agua, así es de que bueno, vamos a llevar también, vamos a llevar un corvo vamos a llevar un machete, como dicen los cheras mexicanos ahí, machete así es de que acompáñenme y pues y vamos a ir allí, a ver que como nos trata ir a suerte por aquí está el corvo aquí está donde, del vecino así es de que papá que hija voy a ir a pescar pues si voy a ir a pescar va pues me quito ese sombrado va, y me cuide ese café y ya lo voy a hacer a mi mamá más rato, le voy a decir vaya bueno entonces este aquí, bueno sigue el recorrido, vamos a ir allí a de pesca este es un anzuelo para solo se puede agarrar pescado pequeño con él ya para ahí, bueno algún zanjón, alguna bocana ya no resiste porque es muy muy pequeño nos vemos nos vemos que le vaya bien que le vaya bien primero Dios así es de que ya este estamos pues dejando atrás lo que es el lugar donde yo vivo este lugar es el lugar que yo recorro todos los días y bueno cuando salimos a grabar salimos por acá para la calle es un lugar bien bonito porque está accesible ahí para salir a la calle bien despejado bien despejado todo así es de que gracias ahí por estarme acompañando yo sé que pues muchos habían deseado ver vernos ya así ya más desocupados y vernos un poco libres así es de que no es igual porque cuando andan los muchachos pues es distinto habla uno habla el otro y habla el otro y se ríe uno se ríe el otro pues bueno en este caso solo me van a ver a mi pero pues yo les invito a que me sigan allí en los videos y voy a mostrarles allí como utilizar este anzuelo y como pues bueno allí además pues la suerte lo dirá todo porque hay quien tiene suerte para esto hay quienes no porque jose mi hermano él solo anguillas agarra cuando va yo tengo un poquito de más suerte juan también tiene suerte ese juan si tiene suerte como les venía diciendo este este callejón es el que nosotros utilizamos para salir es la calle y aquí está la calle para abajo esta calle conecta con colonia Nueva Guayapa que es el lugar donde vive Darwin y Glenda y Caro ya de aquí para allá conecta pues Aquila para arriba donde se encuentra la sede del Salvador Guay y que esta calle es la que la calle que diariamente frecuentamos nosotros para abajo o ya sea para donde Samuel donde es la sede donde donde nos mantenemos allí grabando pero pues en esta ocasión solo nos vamos a cruzar la calle pues el río queda para aquel lado y vamos a dejar de vamos a pasar de paso pues en lo que es la calle así de que sigue el recorrido y yo les invito a que llegamos allí y mostrándoles allí un poco de lo que que yo hago y de lo que de lo que hago también de lo que me gusta hacer porque como les digo como les digo esto pues me ha gustado a mi hacerlo siempre desde pequeño me ha gustado hacerlo a mi a mis hermanos a mi hermanos a mi hermanos a mi hermanos primero nos ha gustado eso lo que es andar de pesca ya sea con el suelo o con atarraya o solo así nomas con las manos también se puede con el corvo, nosotros le llamamos ir a cutear, con cutos, bueno al corvo le decimos cuto también, un cuto, local se ocupa un corvo sin filo y un corvo que no se ocupe para trabajar, bueno este no se puede porque tiene buen filo, o sea se arruina las piedras, pero si se puede ocupar, pero queda un poco intervivo. Como pueden ver ahorita en este tiempo que comienza el invierno no estamos rodeados de mucha vegetación como lo es en el mes que viene seguida pues, ahorita prácticamente ya esto ya está, ya solo podemos ver pastoria seca, seca todo en nuestro arreo, solo los árboles de raíz más profundas son los que alcanzan un poquito de, a soportar un poquito de humedad, son los árboles más gruesos, los que tienen más humedad en ellos también son los únicos que tienen hoja verde ahorita de allí, la mayoría, pero ya como vemos aquí hasta el zacate ya está bien, todo está seco, ya nomás esperando el agua para podrirse ya bueno y hacerse tierra ahí. ni los conejos no sufren también ahorita porque en estos lugares abundan bastante el conejo, pero por la falta de pasto, de zacate, pues ellos tienden a irse para otros lugares, así de que estamos a punto de llegar al río donde vamos, donde me voy a estacionar ahí, donde voy a seguir compartiendo ahí con ustedes de al pie pues lo que es ir a anzuelar, ir a pescar, porque también tengo que buscar la carnada para ponerle al anzuelo porque es bueno usar carnada fresca, a los amigos que saben de esto de pesca me van a entender allí o como les digo hay diferentes formas de pescar, no es solo una forma y no es solo un tipo de carnada que se puede usar, también se puede usar algo que eche chuquillo, que es lo que atrae a los peces. Ya estamos cerca del río de Cuilapa, para los amigos suscriptores que nos siguen desde hace bastante tiempo, pues si van a recordar este lugar aquí es donde hicimos los adobes para construir la casita donde ahora vivo aquí, es donde hicimos los adobes, aquí este hoyo es donde hicimos los adobes para hacer el picazo, aquí los llevamos para allá, es bastante costoso pero cuando uno se propone logran las cosas así es que ya llegamos al río, yo les invito a que me sigan acompañando en este recorrido pues va a estar muy bonito y decirles que no vamos a pasar mucho tiempo acá, si no que va a ser por poco tendremos que regresar a casa para mostrarles un poco allí también de... tengo otra cosa muy importante que mostrarles allá en la casa, pero pues también quería mostrarles que esto se puede venir a pescar acá. ya llegamos al río, así es de que bueno lo principal que podemos hacer es verificar el lugar, el lugar este... como ven aquí, todo ese pedreo allí está volteado, o sea que han pescado hace poco, porque no se ha borrado la seña del agua de las piedras todavía, o sea que para anzulear es un lugar que está bastante malo, pero para agarrar carnada está bueno aquí, para agarrar chacalín para ponerle el anzuelo, los vamos a estacionar por acá, vamos a tomar agua allí con el recorrido pues da un poco de sed también, estos lugares aquí pues ya son muy conocidos para algunos amigos suscriptores, por acá anduvimos con Joel Herrera, saluditos allí para él, aquí anduvimos pescando, pero anduvimos pescando con atarraya, o sea esto puede quedar acá por el momento, este bejuco que tenemos acá, este bejuco es muy medicinal, es muy medicinal y es algo pues que no se ve mucho acá en nuestra zona, es poco, solo se ve en la orilla de los ríos, como podemos ver este, está pequeño aún, pero este es el, este es el guaco, amargo, 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 pero cuando uno anda, anda con diarrea y eso pues un pedacito así de raíz pues que se masque, adiós, esto es buenísimo, un saludo allí para el amigo Tego Molina pues que también sabe de muchas cosas allí pues, y que también sabe sobrevivir en lugares así como este, este mire Tego Molina, este es el famoso matapalo, este beju, este palo es el que puede, es uno de los árboles únicos que tiene el poder de exterminar otro palo por completo en años, este pues vino a caer en tierra, en suelo firme y pues ahí se, ahí también tiene, tiene pues la posibilidad de crecer también en cualquier área del suelo, ya sea tierra o arena, pero también es uno de los árboles, de los únicos que pueden sobrevivir en otro árbol, encima en una rama, en un hueco, de otro árbol, del árbol que sea, es uno de los únicos, como podemos ver aquí hay varios, allí hay otros dos, otros dos, hay cinco, bueno vamos a buscar carnada entonces pues, yo les agradezco ahí mucho por, por estarme acompañando, vamos a buscar acá, lugares donde hay chacalín, donde vamos a buscar chacalines para ponerle el anzuelo, así de que yo les agradezco mucho, acompáñenme en el otro vídeo y será al próximo.